Antonio García Gutiérrez, Chiclana de la Frontera, 5 de julio de 1813, Madrid, 6 de agosto de 1884, 5 de julio, fecha de nacimiento, 6 de agosto, fecha de muerte. Fue un escritor romántico y libretista de zarzuela español. Empezó como colaborador de distintas publicaciones, aprendió francés y se puso a traducir comedias de Eugene Scrive y novelas de Alejandro Dumas, entre otros. Entre tanto, escribió el drama El Trovador, cuyo estreno fue el más aplaudido y aclamado en la historia del teatro español. Fue el Teatro del Príncipe, el 1 de marzo de 1836. Ocupación, escritor, cargos ocupados, director del Museo Arqueológico Nacional, movimiento, romanticismo español, género, dramático y lírico. Miembro de la Real Academia Española, cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos. Escribió también numerosas comedias, la mejor de las cuales Crisalida y Mariposa, 1872, una comedia de enredos sobre el despertar de un muchacho al amor y numerosas zarzuelas como el robo de las sabinas, la tarvinera de Londres, la espada de Bernardo, el grumet. Gracias.